Sueño despierta y grita mi nombre Yo lo sé, yo sé que piensas que soy tu hombre Tal vez, seré el secreto que más escondes Mujer, vamos a vernos, tú dime dónde Solo tú y yo, solo tú y yo La noche entera es de los dos Solo tú y yo, solo tú y yo